En el fin de semana cumbre de la Navidad, ¿qué es lo que no puede faltar en las mesas de los hogares de todos los madrileños? ¿Qué es? Porque va a ser los dulces típicos navideños y aquí tenemos Amalia y aquí estamos en Casa Mira, que yo creo que es el más tradicional de toda la capital, ¿no? Evidentemente. ¿Tú crees que hay alguien, algún madrileño que no conozca a día de hoy este lugar donde estamos? Hombre, siempre habrá alguien porque somos muchos, pero vamos, esto se corre, va de boca en boca, ¿eh? Cuando lo prueban... ¿Y cuántos años, Amalia? Desde el 1855. Siglo y medio. Estáis a punto de abrir, hay cola ya esperando en la puerta, esto es increíble, es un fenómeno. ¿Desde cuándo lleváis con estas colas? Pues ya llevamos dos semanas y esta ya es... Vale, continúa, ¿no? Ya podéis coger números y esta es la mecánica, uno a uno y van cogiendo números y así hay que organizarlo todo. Y el número 99, ¿eh? Acaban de entrar y ya tienen el número 99. Y ese público que está esperando en la puerta, ¿qué es lo que suele comprar? Todos los turrones, como veis aquí, tenemos los clásicos, el jijona, alicante, yema, mazapán, mazapán con frutas, coco, chocolate, avellana, el cádiz que lo van a sacar ahora y el de guirlaje, todas estas especialidades. Son turrones y lo hacéis al corte, ¿no? Lo hacemos al corte. Pueden comprar desde kilos, los que quieran, hasta 100 gramos. ¿Cuál es el de mayor éxito? El jijona y el alicante son los dos clásicos y son los pioneros, son los que nos demandan. ¿Y en cuanto a precio? El kilo vale 43 euros, de cualquiera de ellos. ¿Y la lámina típica de tamaño turrón? Medio kilo pesado, sí, medio kilo. O sea que por unos 20 euros te puede ser como uno de los mejores turrones de Madrid, ¿no? Exactamente, luego como vemos aquí tenemos envasados también, porque hay quien lo quiere llevar, lo lleva de regalo y se lo llevan muchísimo al extranjero. Ahora les voy a enseñar a la sexta generación, pasa Carlos, que ya le han dado las vacaciones en sus estudios y ahora está aquí trabajando duro. ¿Y cómo es esto, no? De trabajar en una facería tan conocida. ¿Es un orgullo? Hombre, claro que sí. Yo con mucho orgullo, se lo digo a todos mis amigos, a todos los desconocidos. Lo más, yo siempre que yo desde pequeño he trabajado aquí. Carlos, pues encantado. Sigo con Amelia, que me enseñe qué es lo que tenéis aquí, ¿vale? Además de los turrones, como veis, tenemos aquí polvorones, figuritas de mazapán, almendras imperiales, llevar de nuez, que la especialidad nuestra es exquisita. Esto es una nuez en dos mitades y luego se hace una bolita con mazapán y se le da una capa de fondant, que es lo que vemos aquí. Pues esto lo vamos a probar. Claro que sí. Tenemos las empanadillas, los pasteles de gloria, tenemos el marrón glacé, sopa de albendra. Y todo esto, Amelia, ¿lo hacéis dónde? Aquí tenéis vuestra... En la parte de atrás del obrador, sí. Vuestra cocina, obradón... Tenemos, sí, salvo el turrón de Gijona, los demás los hacemos todos aquí. Es todo artesano. Como vamos a ver aquí, tenemos frutas glaseadas, una gama amplísima también, mira. Tenemos batata, pera, naranja, estos son almendras verdes, cuando está con la piel verde. Esto es melón, naranjas enteras, piña, sandía, mandarina, limón, ciruela. Esto es albaricoque. Esto es 100% dulce navideño. Navideño es totalmente. Y Casamira abre todo el año, además de estas fechas que son las más oportunas, ¿no? Tenemos la ventaja de que cualquiera que... y de hecho el turismo nos lo demanda mucho, fuera de esta época también. Las peladillas, pues es una cosa también muy laboriosa porque esto... Esto es almendra. Te gusta mucho, ¿eh? La peladilla. La peladilla y el piñón. Primero tuestan la almendra, después lo echan en un bol y va cayendo gotita a gotita azúcar líquido. Y eso están ahí dándole, 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 hasta que queda así. Eso es una de las cosas muy laboriosas. ¿Y qué precio tiene esta bolsa de peladilla, por ejemplo? Esta bolsita vale 7,50. Tenemos que partir de la base que nosotros la almendra que gastamos, la marcona repelada, que es 18,10, con su medida y con... O sea que... Gourmet, aquí en todo calidad suprema, artesanal y gourmet. La miel es de romero, que no se encuentra, no puedes encontrarla. Estos son anguilas de mazapán, esto va relleno de yema, esto es mazapán puro. Y luego lleva las frutas, que queda el conjunto muy bonito. Que no confundir con el roscón de relle, ¿no? Que también me imagino que dentro de una semanita o dos semanitas... Sí, enseguida. El día 30 ya estamos haciendo el roscón de relle. Pero antes de irte, te voy a preparar, para que sepáis de lo que estamos hablando, un surtido de lo más rico que tenemos en la tienda. Aunque yo no sabría por cuál decidirme, pero... Eso es lo que tú ves, lo más representativo y, oye, genial por nuestra parte. Así que preparando y nos lo llevamos. Pues Amelia, me quedo con esto. Pues para que degustéis bien, porque hasta que no se prueban, no se puede probar. Ya he probado la yema de nuez y doy fe de ello. ¡Feliz Navidad! Igualmente. Y a ver si puedo salir por aquí ahora, ¿eh? A ver si puedo salir. Hasta luego. Hasta luego. Ya tenemos los dulces de Casa Mira, que es otra cosa que nos puede faltar en Navidad, sobre la mesa de los hogares de los madrileños, que es la comida. Y tenemos, por si acaso no habéis preparado nada, en esta fecha tendremos una idea. Excepcional para solucionaros la papeleta de esa mesa y mantener el comida con todo el trabajo que requiere. Pero antes de ir a ese restaurante donde no...